Todavía tengo para seguir cosechando, casi ya no el val de 20 litros. Todavía quedan algunas por ahí. Miren si en poco espacio no se puede hacer un buen animal. Aprovechar el día lindo que hace, vamos a cambiar todo esto, vamos a modificarlo, vamos a sacar la chaucha que ya está en la última, chaucha japonesa. Varios kilos ya hemos cosechado y ahora lo último dejé secar mucho para conserva que les voy a ir mostrando cómo lo vamos a hacer. Y vamos a ir modificando para que haya más entradas de sol y preparar todo para la primavera. Miren, hasta arriba de todo laurel van las chauchas, esto vamos a recolectar todo. Después las juntamos. Muchas de las chauchas van a quedar entre las hojas, pero no hay drama, se van a ir cayendo, miren. Agradecido totalmente a la pacha, todo el alimento nos puede dar en un par de plantitas nomás. Ahora van a ver cómo está la palta también crecida, pero con la chaucha enredada ahora. Miren la higuera también llena de chaucha. Pero no hay drama que se haya enredado en esta porque hasta la primavera no va a empezar a alargar hojas. Ya falta menos, pero falta todavía. Miren lo que es esto, el poder de esta planta. Generaciones y generaciones de las mismas semillas, hay que hacer eso gente. Volver a cultivar con las mismas semillas, se adaptan al lugar. ¡Mira bien! Y ya está. Todo para el compost. Todo para el compost. Miren, todavía tengo para seguir cosechando casi general de 20 litros. Todavía quedan algunas por ahí. Miren si en poco espacio no se puede hacer un buen alimento. La idea es obtenerlas más tiernitas, cocinarlas. Se ponen a hervir. Una vez que están tiernitas, que las traspasá con un tenedor. Se les saca... Esta variedad, por ejemplo, tiene hilo todo alrededor. Cuando están... Fíjense. Igual cuando se cocinan, sale más fácil. Con un cuchillito le cortamos ahí. Y se lo sacamos. Muy fácil. Después la voy a comer en ensalada con huevo, tomate. Como más te gusta. Te haces un guise o una salsa. Las que ya están secas, son las que voy a conservar. Si alguna ya está media amarillita, ya está mucho más dura. La puedo dejar que termine de secar. Y voy separando del poroto. ¿Si? Ya está sequito, así que lo puedo guardar nomás en un frasco de vidrio, en un lugar oscuro. Queda almacenado. Durante el año, te conviene consumirlo durante un año. Si te pasas el año, también la podés consumir. Lo único que va perdiendo el sabor, va perdiendo nutrientes. Así que lo ideal sería conservarlo dentro de ese año. Consumirlo dentro de ese año. ¿Por qué no las guardo así con cáscara y todo? Las dejo secar todas juntas, porque con la humedad se pueden honguear. Y la cáscara por ahí también pueden tener algún hongo y pueden enfermar las semillas. Y no las van a poder conservar bien. Bueno, como ya les dije. En un frasco de vidrio, mejor. Con conservación en un lugar oscuro. Para que se conserva mejor y por mucho más tiempo. Y después el consumo, como cualquier otro poroto, vamos a dejarlo en agua uno o dos días. Para que vayan ablandándose. Y después hervirlo y consumirlo como cualquier otra legumbre. Esto, gente, sobra la cáscara o párdeno para la tierra. Que le va a servir en reemplazo de perlita o vermiculita. Le va a dar nutrientes y una buena estructura al agua. Bueno, gente, espero que les sirva el video. Ya saben, pueden encontrar más videos sobre este cultivo. Que nos trae muchos beneficios. Como muchos nutrientes a nuestra tierra, a nuestro suelo. Un buen alimento, forma de conservarlo cuando se saca en cantidad. Acá, un poco de espacio. Donde hemos cosechado, miren, esponjas vegetales, zapallo, tomate. Todos esos videos que pueden encontrar acá en el canal. Y vienen más cosechas. Preparando. Ahí tenemos batata en maceta, en bolsa. Rabanitos, lechugas. Arvejas. Te mostraré acá. Que hay también videos en el canal. Así que ya saben, gente. No importa cuánto espacio haya. Vamos a hacer un video acá. Con el baldihuerto. Al lado que está el terreno baldío. Que también estamos cultivando ahí. Preparando todo para cultivar. Así que, bueno. Si quieren seguirme, ya saben. Ustedes me acompañan. Yo la acompaño a ustedes. Gracias, gente.